¡Oh, Marco! ¡Es movida! ¡Chumba! ¡Sigue pelea! ¡Dale con la correa! ¡A su mano en la brea! ¡Duro, duro! ¡Sigue en mis bandeas! ¡Ladro de las goteas! ¡No se le te acetea! ¡Duro, duro! ¡No matará! ¡Ven a mi lado! ¡A tu pelea! ¡No matará! ¡Te quiero! ¡No vas a entrar a suya! ¡No matará! ¡Sigue en la curva! ¡Se murió! ¡No me trae! 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 ¡No quiero bailar! ¡Ya que!